Mulata, morena, eso de allá atrás, qué cosa buena Me encanta tu piel morena, no alcanzamos ni a llegar a la arena Hagamos el amor en el kayak, no hay nadie que nos pega, vamos allá Dale, mueve esa cadera, como las olas del mar Pa'l carajo, si en la arena no alcanzamos a llegar Vente, vamos a comerlo en el kayak, no hay nadie que nos pega, vamos allá Dale, mueve esas caderas, como las olas del mar Pa'l carajo, si en la arena no alcanzamos a llegar Una cerveza fría, que tú estás caliente, tu bikini está dañándome la mente Con humo en el ambiente, vamos a quitarnos todo, desde aquí no veo la gente No tengo problema, baby, pisa los veces mi lema Puede ser el ron en el sistema, no movemos pero nadie rema Oh, no tengo problema, baby, pisa los veces mi lema Puede ser el ron en el sistema, no movemos pero nadie rema Vente, vamos a comerlo en el kayak, no hay nadie que nos pega, vamos allá Dale, mueve esas caderas, como las olas del mar Pa'l carajo, si en la arena no alcanzamos a llegar Tú vírate, baby, pa' darte con el remo, este tiburón quiere comerse animo Tú me dices, maya, aquí mismo lo hacemos, en el agua nos metemos y bien rico nos comemos El ambiente está caliente, zambullete y al ritmo de las olas remenéjate Ven a marremona aquí junto a la boya, que no to' lo que es bueno es goya Po' tirar la atarraya, pa' esa mantarraya, que pesca en la playa Remando en el kayak, así que guaya, guaya, no te dejes calla Mamá, tú estás en falla, vamos al perillaya Hagamos el amor en el kayak No hay nadie que nos pega, vamos allá Dale, mueve esa cadera, como las olas del mar Pa'l carajo, si en la arena no alcanzamos a llegar Better months, ¿eh? Fuck Roo, slow, dímelo White Star, Shadow Towers, Lanzae, Manuel Turismo Slow Mike Mulata, morena, eso de allá atrás, qué cosa buena Me encanta tu piel morena, no alcanzamos ni a llegar a la arena